En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños, estamos asaqueando estas toallas húmedas Enseguida de Mercapaba El gobierno municipal, en cabeza del alcalde Adolfo León Escobar hizo entrega de 10 motocicletas a la policía para mejorar la operatividad en las acciones contra la delincuencia en este municipio Registrando con beneplácito la llegada de estas 10 motos que fueron gestionadas con el ministerio del interior Igualmente fueron gestionadas 21 cámaras de seguridad más unas que va a instalar con recursos propios el municipio de Praera 21 cámaras nos va a entregar el fondo de seguridad Fonsecón adscrito al ministerio del interior Esas cámaras quedaron aplazadas para marzo pero igualmente en el convenio ya se cumplió la parte que tiene que ver con la cofinanciación por parte del municipio y ya se firmaron los acuerdos pertinentes y los ajustes en materia de otro CIS al contrato convenio Igualmente hemos venido estableciendo estrategias innovando durante todo el año avanzando paso a paso poco a poco en la lucha contra la delincuencia Coronel agradecido porque la policía nacional ha puesto el pecho en la recuperación de nuestro municipio en la recuperación de la convivencia en la disminución de los indicadores de delincuencia aquí hemos mejorado el indicador del microtráfico de la microextorsión no ha desaparecido y por eso estamos haciendo esfuerzos y seguiremos haciendo esfuerzos Esto no es la última acción que va a haber de parte de la autoridad civil Aquí vamos a tener una ampliación de la estación de policía el próximo año vamos a tener un CAI móvil el próximo año en coordinación con el gobierno nacional El comandante de distrito de policía Valle Coronel Víctor Reina indicó que agradecía esta participación del gobierno local para mejorar el accionar de sus efectivos Para nosotros es muy importante recibir en el día de hoy estos elementos que sin lugar a dudas van a redundar en el beneficio de todos y cada uno de los habitantes de esta hermosa ciudad de este hermoso municipio sin lugar a dudas se va a ver reflejada en la disminución de los índices de criminalidad como usted muy bien lo apuntaba ha sido un año que si bien es cierto tenemos unos resultados supremamente importantes buenos nos falta porque realmente nuestra misión constitucional como fuerza pública como policía nacional es que cada uno de los paraereños convivan en paz que se sientan tranquilos que se vean respaldados por una institución como la policía nacional cuya misión constitucional precisamente así lo exige de que debemos brindar y garantizar la seguridad y convivencia en nuestro municipio y lo exigir que se hace que se vean respaldado